La luz se hizo sol Y nació el indio, la puna se hizo sol Y nació el indio, prisionero en tu suelo Indio cautivo, sin luz en la mirada Indio sombrío, prisionero en tu suelo Indio cautivo, sin luz en la mirada Indio sombrío Ayer montañas, hoy sol es con Hierve mi entraña, cuando lo nombro Serás otra vez montaña, y habrá cubre en tu sol Tu risa oiré, y libre serás, y feliz seré Serás otra vez montaña, y habrá cubre en tus ojos Tu risa oiré, y libre serás, y feliz seré Música Ayer montañas, hoy sol es con Hierve mi entraña, cuando lo nombro Serás otra vez montaña, y habrá cubre en tu sol Tu risa oiré, y libre serás, y feliz seré Música Serás otra vez montaña, y habrá cubre en tu sol Tu risa oiré, y libre serás, y feliz seré Música Música